En el municipio de Betulia, Santander, este domingo 1 de agosto, se adelantaron las elecciones atípicas para elegir al alcalde, con un total de 4.436 ciudadanos, quienes podrán ejercer su derecho al voto. En el lugar se instalaron cinco puestos de votación con 11 mesas. Contará con 75 jurados de votación designados para la realización de esos comicios. El defensor del pueblo, Didier Rodríguez, se pronuncia al acompañamiento que se le está realizando a estas elecciones atípicas. Como defensoría del pueblo del Magdalena Medio, hemos venido hoy a acompañar este proceso atípico electoral que se desarrolla en el municipio de Betulia, Santander, corroborando que se cumplan con todos los protocolos de bioseguridad y desde luego también con nuestros defensores públicos garantizando la prestación y la asesoría y acompañamiento frente a cualquier situación en particular que se pueda presentar. En esa medida, como defensoría, hacemos acompañamiento desde el puesto de mando unificado, tanto del orden nacional como del orden municipal. Esta verificación se está realizando desde el puesto de mando unificado con autoridades municipales y a nivel nacional para el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad y los trámites electorales.